Alo! ah si! aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Se dice que aquí esta la bombita Hola! Hay uno que nos suena! No! 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 No le dije sonar! Yo soy! Ya no le dije sonar! Yo soy! Viene el microfono Yo creo! No se! No se como verlo! Ah bueno... Deberían sonar! Empezaron Artira? Buenas estamos aqui en loser final! Del Diegato versus eh... Diegato! Ehh... Que manda Loser a diegato? Eh... Tawano! Ah, fue Tower. Ah, sí, por Winner final. Y a Eldred lo votó de loser, o sea, de winner, Diegato. Veamos cómo será esta partida si Eldred hace el combat, que es la venganza. Sí, en tu caso, cuando jugaron con Queen estaban super peleados. Sí, yo vi que estuvieron el último golpe, pero al final de cuentas Diegato tuvo el control de la pelea. Sí, lo meto con el combi. Sí, eso, el rey de enfermas que hace de repente Diegato. Vemos que la pelea es por también en Torn City. ¿Qué crees tú? Sí, que creo que le conviene a, o sea, de Yoshi le sirve a por la parte de los gobos, también tiene el rotafono que va a cambiar con los árboles. Mira que estupido se salió con el salto. Sí, muy imbécil. Pero yo encuentro que le sirve a los dos personajes. Sí. A tanto como a Robin para tener su juego neutral y como a, bueno, a Yoshi, bueno, ahí le venimos Nosferatu. Nosferatu, 40% de diferencia. Entonces, dejo esto para que no se caiga. ¿Cómo funciona Robin con Rage? Eh, muy cerdo. Yo encuentro que Robin con Rage es un personaje bastante peligroso porque hay que tener en cuenta de que los, ¿cómo se llama esto? Los, los, la carga del bin neutral cuando ya está en dos te deja atrapado, ¿cachai? Ah, sí. Y el, el upper es muy, pega mucho en los dos que tiene. Entonces, con Rage eso se hace bastante peligroso y sumándole el true combo que tiene con el Dotto. Sí. Vemos que Indrid sacó ya el, el primer stock, eh, pero veamos si esta ventaja le servirá de algo porque vemos que no ha podido meter daño exactamente. Y Diego Gato ahí, uh, creo que yo pensé que le iba a matar con ese Doppel. Es que no tiene nada de Rage, por eso. Bien, bien arriesgado a ese Dombi. Yo creo que está, le leyó el Rage, después se va que leyó, o sea, roleo después. Sí. Bueno, recién, eh, vemos que Indrid recién puede sacar, eh, porcentaje a Diegato. 35%. Solamente 35%, eh, Indrid se encuentra con 150% y murió con la plataforma de, no, aquí el cacho que hubiera de echado no, no se salvaba. No alcanzaba a reaccionar yo creo. No, no alcanzaba, no. Tengo que ver el landeado. Sí. Está bastante asegurado de ese equipo. Bueno, en quien si no estaba la plataforma se ha salvado. Sí. Eh, 50% de, no, 40. 90% de, no, 30% de, no, 30% de, no hizo el juego. Eldred está teniendo un juego bastante tranquilo jugando, eh, mientras que Diegato sigue con su juego agresivo encima. Vemos que le ha encontrado todas las oportunidades para ponerlo a standard. A Diegato le cuesta mucho jugar de modo asensivo, siempre tiene que estar atacando. Sí, esa es la que yo encuentro que es como una de las desventajas que tiene Diegato como jugador. Que se enreda en el momento de que le juegan de forma pasiva. Entonces, por lo mismo ejemplo, cuando yo le juego con Sonic, lo juego pura solamente esperando. En cambio, en JX se tiene así, entonces, por eso le puedo usar más cómodamente ahí. Eh, vemos que ya, eh, el Yoshi se encuentra en un porcentaje de muerte. Dantro va a App, ya mataría. Y al igual que un Arc Thunder con dos cargas y unas vejas. O un Smash. Bueno, es como por parte de Gato. Buen, eh, eh, Neutral Air. Otro huevo. Uh, yo pensé que iba a ir por el fort. La codicia. Muy bueno, ya. Y muy buen backer por parte de Indri. Llevándose la primera pelea de la Loser Final. Actualiza a Renjita. ¿Qué sucede? Nos saluda nuestro amigo negro. Hola negro. Hola Miko. Hola Miko. Vemos que, eh, Winners, o sea, por Winners se encuentra Tawan arriba en Grand Final. Sí, Tawan. ¿Y Tawan no perdió ni siquiera una pelea o así? Sí, sí, perdió contra Ankegon una y contra un chico. El Ninja. El Ninja, ¿cierto? Sí, ese, ese que tiene potencial. Sí. Yo antes estuve jugándole y me costó mucho. ¿Y eso fue? Eh, no, está ahí jugando. Estaba jugando con el Polo. Eh, bueno, en estos momentos está bien que Tawan coachea a Diego Gato. Veamos que si será efectivo o no ese, ese coach por parte de nuestro amigo Tawan. Se van a Battlefield. Meta Knight. Ah, Battlefield. Sí. Mmm, yo encuentro que esta una stage bastante buena para Yoshi, ¿no? Para, para Robin. Además que el, 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 el ataba pasada de Diego Gato casi no solo juego. Entonces, le conviene mucho su juego de combos. Con el App, Appy, Active y Apple. Pero aquí igual, eh, Robin encuentro que tiene derecho a presionar mucho más el escudo con las plataformas. Sí. Sí, encuentro que es demasiado barso. Pero, eh, Yoshi encuentro que se mueve bastante bien aquí en Battlefield. En todo caso, Yoshi puede bloquear con la plataforma de arriba. Sí. No, Apple, Apple, a, por ejemplo, si cae en la plataforma le puede hacer el date en los primeros hitos lo que hago. Oh, no sabía eso, ¿te lo ha hecho? Debe decir, si lo ha hecho. Ya me lo ha hecho. Uuuuuh, esos fairs típicos de Diego Gato para afuera. Bueno, el típico de Yoshi. Ese fair no tiene esencia. Vemos que Diego Gato partió con una sólida de ventaja en este match. Eh, 35 por casi un stock de ventaja en realidad. Pero si el coach de ventaja le sirvió un poco. O será el stage. Puede ser el stage. Puede ser el stage o el coach. Una de dos. Ya ven que hay un stock de ventaja. 60. Uh, están, o sea, están iguales. Pero el canto en stock le va a pesar mucho a Eldred en esta partida. Uh, pero no hay que, ¿cómo se llama esto? Olvidar que Eldred ha mandado muchos combat aquí en este torneo. De adelante contra dañemos, han llevado la niña que casi perdí en un momento. Y la logró dar vueltas. Sí, con 20 años lo empezó a cambiar y lo mató en el 70. Y de hecho que es bastante peligroso fue a la rosa con Rech. Uy, le rompe el escudo. Y le rompe el escudo. Y se lo va. Y no tiene Town, o no tiró Town. Tiró Town. Tiró Town. Tiró Town. Degato es un jugador respetuoso. Hermoso. Hermoso. Van a 1. No sé si será tema del... Una sólida ventaja de Degato en el segundo juego. Sí, pero lo controló bastante bien. De hecho, su juego se fue bastante sólido. Eldred no tuvo nada que hacer. No pudo hacer nada. Vemos que iba a pasar en estos momentos. Si Eldred va a seguir con Robi. Cambiar a Mart. ¿A qué estoy chirando? ¿Qué opinas tú? Yo creo que Martos dio una opción porque en el winner, Eldred tiró a Mart y Degato le ganó y le sacó a la ventaja. ¿Los toqueó o fue el último golpe? No recuerdo bien. Yo recuerdo que fue el último golpe ese. No, pero el de Robin fue el último golpe. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ya. Por eso está full Robin. Ah, bueno. Y si fueron a... A Smashfit. Sí. Este da para contra que yo que le diría bien a Robin. Pero a Yoshi no le va mal. Creo que Yoshi es uno de los personajes que no le va mal en ninguna de esas. Sí. Es de los pocos. Como Diddy. Como Diddy, Sonic, Bayonetta. Como que la fiesta que más le cuesta yo es que el Daigat. ¿Por los huevos? Por los huevos, sí. Ah, ya. Eso es el Daumbi que a veces se cancela con las plataformas de arriba. Mira, si le das cuenta, este juego partida a favor por el tema de porcentaje a Aydrid. Sí. Pero yo encuentro que solamente por el hecho de que tiene más stage para moverse. Sí, de ser. Yo encuentro que ese es el punto de lo que pasa. Ejemplo, Diego, hubo una stage mucho más pequeña que es Battlefield. Y le fue bastante mejor. Logro personal. Supervirus. Upload. El problema es que si Diddy pierde esta, no va a tener muchas stage para el jefe. No, porque ganó battle, le quedaría Dreamland, me encontró yo. Ninguna otra más. Pero ahí igual tendría que tener cuidado porque Roby mata con eso y combo exactamente y lo mataría muy bajos porcentajes. Y este porcentaje de muerte, Diddy lo agarra y... Upload. Le trató de deleer el dodge, pero le leyó el salto. Ahora un stock de ventaja por parte de Ildry. Bastante storia la ventaja. Ahora se invirtieron los papeles. ¿Cómo se ve esto? La maldición del comentarista. Ahora voy a salir con el otro salto. ¿No sabías? A él le cuesta un poco sacarlo el daño cuando quita la vida. Sí, le cuesta tratar de... Se mató. Se mató. Se mató. Le cuesta volver a su juego neutral después de eso. Sí. Pero bueno, se emparejaron las cosas y esperemos a ver quién gana. Bueno, tú quieres que gane el de gato. Yo quiero que gane el de gato. Obviamente, por la apuesta. El que pierde esto se va de la apuesta, no gana nada. Sí, el que pierde esto se va de la apuesta. Exactamente, rejita. Y también el jugador que premia a los dos primeros jugadores. Sí, a los dos primeros jugadores vamos a hacer la apuesta, las peleas de gallo. Uh, un fer. Uh, bastante buena. Estaba... Yo cacho que si hubiera saltado con Forjo, le he pegado. Uy. Uh, fue muy buen ring por parte de Eldred. Ahí casi le pegó en la PSM. Uh, qué pelea está. Está bastante complicado para ambos jugadores. Eh, veo que el juego está bastante parejo. Pero... Yo veo que está igual bastante... Yo creo que puede llegar a concretar el stock los dos. Uh, casi. Ahora sí está en bastante peligro. Uh, qué... Es muy mal dodge por parte de Eldred de ahí. 2-0 ganando 10 gatos. 2-0 ganando 10 gatos. Creo que esa fue la más pelea hasta ahora. Ha sido la más pelea, aclaramente. Eldred, ¿a qué etapa podría ir? ¿A qué etapa podría ir? ¿Tonal City? Yo diría que... Bueno... Eh... Tonal City es una de ellas. Y... Final Destiny 8 también es muy buena etapa de control para Robin. No, vamos a ver. Esta vez... Ningún jugador recibe un cocheado. Ya gastaron sus coachbooks. Si es un coachbook set por set. Yo solo diré. Dale Eldred. Que ahí conversando por la etapa. Y le dijo. Vamos a Dreamland. Dreamland. Uh, qué crees tú que... No sé. ¿Por la batalla exterior de Battlefield? ¿Si eran de piñazo? Probable. Sería muy triste. Bueno, bueno. Eso... De otra ley es que pone de gatos. De gatos no supo castigar ahí. Encuentro que esta pista no sé por qué encuentro que es más grande que va a test. ¿Por alguna razón? Yo no me sé la dimensión. Oh, muy bueno. Sé que tiene la protospora un poco más arriba. Muy buen comienzo por parte de Eldred. Pero no dudemos de las tácticas de Diegato. Le pegó con la pasta de atrás el zapato. Que estúpido. De hecho, chocaron los dos golpes. Si. Ahí, Actander a Upper. 110%. Ya está. En huele a peligro. Creo que Eldred se equivocó a hacer ese nivel. Eh, sí. O capaz que quería mixar. Puede ser. Otro huevo, huevo. Uy. Uy, ese read fue bastante arriesgado. Ese upper smash. Y las cosas ya están casi iguales. Y las cosas se igualaron de una forma bastante rápida. Es estúpido. Uy. ¿Cómo cuánto porcentaje mata el upper de Yoshi? El upper en... En la mitad del escenario. Y el gacho tiene 109, 108 por ahí. Buen backer. Y no logró completar el stop. Uy. Llegato sin salto. Uh, buena presión de escudo ahí por parte de Eldred. Y muy buena pesmatch. Lidiéndole el salto. ¿Último stock de ambos jugadores? Último stock de ambos jugadores. Veamos si esta podría ser la última pelea del set. O la antepenúltima. Claro, o se irían al último juego. Lo salta. Ojalá se vayan al último juego. Le encantaría ver eso. Porque ambos juegan con mucha presión. Bueno, es que Vigato tiene una ventaja de 20%. Pero cualquiera puede ganar. Claro, yo veo que en realidad Robin es capaz de igualar ese porcentaje con dos aéreos. Muy fácilmente. Y cambio Yoshi y le pega cualquier cosa. Yo tenemos a un Robin con Rage. Y se salta el side beat. Yo no sabía que podía ser eso. De hecho lo encuentro bastante estúpido. De hecho se puede saltar estúpido. No, el legato no está. Uh, lo cargamos un poco más y yo encuentro que era kill de parte de él. Fair. Uh, casi. Veamos ahí. Un situación peligrosa y backthrow. Tento leerlo pero no funcionó. Están bastante, bastante tenso el match. Uh, y se va. No. Y no, por codicioso la codice lo llamó. Uh, y ese upper lo fue a buscar abajo del stage. Y se fueron los últimos, eh, o sea, el match. Sí, ganó a dos. Interesante, bastante interesante esto. Habría dos. Los voy a buscar a la cresta, perdónenme. Perdónenme. Diganlo, ¿tiene bloqueado Battlefield o no? Sí, pues. Porque ganó en Battlefield y en Smashville. Y Eldred ganó en... Pero la regla cambió? Bueno, ¿puedo volver en Battlefield? No, pues. ¿No? Cuando se volvió, eh, Laila, cambiaron esa regla. Volvió a la estúpida regla de Dave. Yo tengo entendido. Eh, Fernando, la regla de Dave sigue siendo la estúpida regla de Dave. Ah, en la última etapa. Entonces, ¿no puede ganar en Smashville? En Smashville. Puede volver a Battlefield. Y se va a Battlefield. Y se va a Battlefield. ¿Qué se cree? No era, no era la que ganó. No, pues se cambió. En la última. Yo estoy seguro que es la que ganó. No, pues se cambió. En la última. Bueno. Digamos, bueno. Sí, antes era así y después se cambió. Bueno, se fueron a Battlefield. Último juego. Último juego de la Luzer Final del quinto amateur. Sí, del quinto amateur. Amateur. Vimper Tournament. Uh, muy buenas lecturas por parte de Gato. Vemos que en esta etapa se juega mucho más confiado en cuanto yo. Sí. Es como esta es mi zona. De Gato es fiel. Uh, muy buenos aéreos. Muy bien. El spacing que tiene Eldred está bastante bueno. A pesar del trauma que tuvo con el match pasado, está jugando bastante bien. Sí. El porcentaje es casi igual. Sí, son fieles de porcentaje de diferencia. Y el Eldred está buscando ahí pegar los Act Under, Act Fire para poder llegar a entrar. Trata de no tirarse encima, no buscar agarre, nada de eso. El cambio de Gato está diciendo ayúdenme, quiero entrarle. Quiero pegarle. Quiero pegarle una rizaza. Up to upper y se lleva el primer stock, el último stock. Queda el último stock de Gato. Veamos cuánto, si Eldred podrás llegar a sacar ventaja de esta situación o de Gato le dice no, chao malo, y le pega y lo mata. Le pega al last match y lo mata. Y lo pega y lo mata. Y 12%, no logró meter el peso. Se ponen a su último stock, ambos jugadores. Muy buena fire por parte de Eldred ahí. Uy, de Gato deja que caer casi todo. Uh, ahí le pegaba y chao malo. Uh, le metió mil de daño. Mil, dos mil, tres mil. Es bastante complicado, Yochi. De hecho, a mí me molesta mucho jugarlo de segundo porque encuentro que es de esos personajes que tenís mucho miedo a que te rompa el escudo. Sí, bueno, sí, mira, literalmente los porcentajes están igualados, ya. Están los dos 62 y después 65. Y Gato está jugando un poco más defensivo que el mío. Está buscándole la forma de entrarle, vemos que Gato está jugándole con la vida, eh. Eh, tratando de entrar bien, buscando la forma, la oportunidad exacta para decirle. Uh, y lo spikedó. Uh, y lo spikedó. Highlight. Ah, sale Highlight. Uh, ese spiked ya no me lo esperaba. Tampoco. Bueno, vemos que él le pasa a Grades Final y tengo dos luca segura. Tengo dos luca segura. Bebo de alburguer.